Lo sacó de su padre, el perfil es muy bueno, el mentón es muy bueno, aquí influye el desarrollo también, es una raza, el noruego, que tiene el desarrollo muy lento. Los dos son muy buenos, sin embargo, para mí, y por grado de desarrollo, el papá es mi nominación.